Buenos días a todos. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado GIL en especial, Fireworker Foundation, esta es nuestra primera vez que vamos a presentar un tema. Ya lo estamos pidiendo mucho que nos dieran la oportunidad porque somos muy inquietos, tenemos mucha experiencia en nuestro ámbito laboral y nos ha tocado mucho implementar este tipo de reuniones para perfeccionar reuniones de equipo. Y las situaciones de que es un tema, se puede decir que es muy amplio, muy largo, el tema que manejaba ahorita Angelina explica mucho acerca de las personas, los comportamientos y sí es cierto, es difícil llegar a las personas como queremos en el trabajo, ¿verdad? Y voy a empezar esta plática con una pregunta para ustedes. Quiero que levanten la mano, ¿quiénes de ustedes les toca dar pláticas de seguridad, de cualquier tipo de reuniones en el trabajo? Aquí tenemos el primero. Aquí va. ¿A qué tipo de personas, mayordomos, cuadrillas, tractoristas, qué es lo que le dan pláticas a ustedes? Bueno, levantó la mano y no le admitió. ¡Qué hombre! Buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Aurora, vengo de la compañía Trejo. Pues sí me ha tocado muchas veces tener pláticas con mis trabajadores, con mi grupo de cuadrilla. Y también cuando viene la de recursos humanos hacia la cuadrilla, si en algo puedo colaborar, también lo hago. Muy bien. Estamos de acuerdo que todos aquí hemos en cierta manera dado algún tipo de plática de seguridad, de motivación, de producción. Levanten la mano. ¿Quién lo ha hecho? Tenemos varias. Ok. Bueno, vamos a empezar diciendo esto. Para hacer una reunión efectiva, lo que hay que hacer es, bueno, de hecho, es el instrumento de trabajo en equipo donde distintas personas se reúnen para tratar un tema o cuestión a través de la comunicación directa y de forma eficiente. Es como una definición corta acerca de lo que es una reunión efectiva. Es fundamental tener claridad en cuanto a los temas a tratar. También es esencial que cada miembro del equipo tenga la oportunidad de resolver cualquier tipo. Esto se dice porque estar en una reunión de trabajo, sea de cualquier tipo de reunión, lo que queremos que esa reunión, el resultado de esa reunión es que tenga un buen resultado en lo que queremos, sea producción, sea seguridad, sea motivación, sea cualquier tipo de tema. Pero también tenemos que tener la habilidad de poder escuchar y tener retroalimentación de nuestros compañeros también. Ahorita hablamos hace un momento acerca de los tipos de supervisores y de liderazgo. Tenemos que tener en cuenta que si no tenemos en la mente ese chip de poder recibir información de parte de demás personas, vamos a tener un problema, ¿verdad? Porque es complicado a veces querer o tener siempre la razón y si no tener ese poquito de humildad para poder aceptar lo demás. Una combinación, perdón, ¿qué hace que una reunión de equipo sea exitosa? Hay varios factores importantes aquí, ¿verdad? El instructor, bien importante que somos nosotros los que vamos a dar esta reunión. La audiencia, ¿qué tipo de tenemos? Tenemos a tractoristas o tenemos a gente de cuadrilla, o vino el dueño, o vino el gerente. Tenemos que adaptarnos a cada circunstancia. El lugar, por ejemplo, el día de hoy tenemos un lugar donde afuera estamos bien frito y aquí estamos bien a gusto, estamos tranquilos. Tenemos tres monitores, tenemos la atención prestada aquí al frente, tenemos nuestra agüita, estamos cómodos. Es la manera, creo que la más indicada para una reunión. ¿Estamos de acuerdo? Ok, en el campo es diferente, ¿verdad? Tenemos que estar a las cinco y media de la mañana en una reunión en el frío, donde la gente se está tuyendo por el frío. Lo que quiere decir es ir a trabajar para poder calentarse poquito. Pero si la plática es eficiente, es motivadora, deja algo en la persona, el ambiente a veces no importa porque la gente está enfocada en lo que está uno diciendo. El compromiso, el compromiso es porque si el mayordomo, el supervisor, está 100% enrollado en lo que va a decir, tiene un compromiso grande con la compañía también, lo va a transmitir de manera fácil a las demás personas. Las ganas de aprender, ganas de aprender, aprender más para poder explicar a la gente, las ganas de enseñar, y por último, de los más importantes es la motivación. Ahorita decían que si no llevara un lonche, creo que también la gente si no lleva lonche no va motivada al trabajo, entonces ya vamos a perderla porque no va a haber mucha atención. También dice, es difícil combinar todas las cosas, pero debemos de identificar cuáles de ellas podemos sacarle más ventaja. Ok, ya vimos que no podemos a lo mejor tener el mejor lugar para una junta, a lo mejor el clima no es más favorable, a lo mejor la cuadrilla no es la que pone más atención, pero tenemos que buscar una otra manera para poder manejar como líder, como supervisor a nuestra audiencia, a nuestro grupo y sacarle lo mejor. Ok, dice, ¿cómo se inicia una reunión de equipo? Dice, ¿podrías pedirles a los miembros de tu equipo que cada uno comparta algo que esté yendo bien o intentar otro tipo de rompehielos? O si el grupo es demasiado grande, puede comenzar elogiándolo por el logro reciente, ya sea grande o pequeño. Esto es bien importante, ya que en reuniones podemos empezar reuniones eficientes dándole la opción a las personas de que participen. Si tuvieron un día de Peace Ray muy ocupado un día anterior, donde la compañía le fue muy bien, también al trabajador, la gente está motivada, pueden empezar preguntándole a la gente cómo se sienten, tan contentos, tan animados, porque eso viene siendo un motor para ellos mismos y para nosotros. Darles el tiempo que necesitan, darles la palabra a ellos, y creo que ellos se los van a agradecer porque van a decir, ok, mi jefe, mi supervisor, mi gerente, no solamente es él, él también quiere escuchar a la demás gente. Eso es tener humildad y es algo muy bueno. Otra parte de lo que también vamos a hablar ahorita, que no son parte de las juntas. Si ustedes no las dan, ustedes las reciben. ¿Y qué es lo que quieren en esas juntas? Hay cosas que son bien importantes. En primera, si tú la vas a presentar, quieres que tu grupo sepa cuál es la intención de esa junta, para qué te están llamando, a qué estás yendo, qué es lo que tienes que aprender. Si tú estás sentado ahí, también quieres salir sabiendo, ¿qué es lo que voy a aprender en esta junta? ¿A qué vine? ¿Me van a pagar una hora o no me van a pagar una hora? Porque si no me pagan, yo no quiero ir. Entonces, si te vas a hacer una junta y tú estás preparándola, dos puntos bien importantes. Diles cuál es la intención de que estén ellos ahí. Explícales por qué es importante que ellos vayan. Y la segunda, mantente en el tema. Si tu tema de la junta es seguridad, habla de seguridad. Si tu tema es de motivación, háblales de motivación. Algunos de los consejos que tenemos para que aprendan, si es que les toca hacer una reunión a ustedes, es respeta el tiempo. Todas las personas que nos han llamado a alguna reunión o que vamos a preparar alguna reunión, nos dicen, tienes media hora para hacer esta junta. Te doy una hora para que la hagas. Es bien importante que respetemos ese tiempo de la reunión. Mi tiempo es valioso, tu tiempo es valioso. Si yo te voy a tener una hora allí, hay que respetarlo. Convoca a las personas que son necesarias. ¿A cuántas juntas no nos han invitado que yo ni sé a qué tengo que ir? Nomás porque me llegó la invitación o porque ya me tocaba estar ahí. Si no es necesario que la persona vaya, no la inviten. No tiene que estar allí para escuchar porque en ocasiones ni entiendo para qué me llamaron. Ni sé que tengo que aprender de esa reunión. Convoquen a las personas que son necesarias. Valora el interés. ¿Cuántas veces también? No estamos reunidos con gente de cuadrilla que les va a explicar. Muchachos, esta es la criteria. Van a cortarle aquí, le van a dejar esta hoja, le van a mover para allá. Y tienes a diez ahí bien interesados y a dos que les vale. ¿Entendieron? Sí, sí. Y se van y no, no entendieron. So, exactamente. Hay que valorar el tiempo de la junta. Diseña un plan, comunícalo y sé concreto. Si yo, ya se los había repetido. Si yo voy a venir a una junta a hablar con ustedes, me voy a, tengo que mantener en el tema, tengo que ser muy claro y tengo que saber qué es lo que quiero comunicar. ¿Por qué? Porque no quiero que se vayan confundidos de aquí. Quiero que se vayan con algo y que aprendan algo. Establece tiempo para preguntas y respuestas. Ustedes ya se han dado cuenta porque sobre todo en ese tipo de clases, que es todo, por la mayoría del tiempo empezamos a hablar, empezamos a comunicar con ustedes, pero durante la reunión damos esa pausa para decirles ¿tienen alguna pregunta? Y si no la tienen en ese momento, por lo regular al final de las reuniones, es cuando también tenemos que darnos unos cuantos minutos para preguntar. Cuando ustedes estén dando alguna junta, es bien importante que lo hagan. ¿Entendieron el trabajo que vamos a hacer? ¿Por qué? Porque no sabes si la gente entendió o no el mensaje que tú estabas tratando de dar. Lleva a cabo las acciones comprometidas en la reunión. Ahorita hablábamos de que cumplan lo que prometen, ¿verdad? En todas las juntas, cuando no nos juntamos y decimos, no, si en la siguiente, para la siguiente vez vamos a hacer esto, y ahora sí, de aquí vamos a salir, y nos vamos a preparar, bien listos. Y pum, se quedó en la reunión, no pasó nada. Eso no, si ustedes se comprometen, porque si son supervisores, deberían de ser líderes, y si son líderes, deberían de ser mentores también. Si tú te comprometes y das tu palabra con algo en una reunión, cumplanla. Algunos puntos que son para considerar antes de alguna reunión o de algún entrenamiento. Es bien importante que sepamos cuál es la razón de la junta, quién debe de estar, seguir una reunión, tener tus herramientas necesarias. ¿Qué necesito para estar en una junta yo? Es un grupo muy grande donde tengo que tener un micrófono, tengo que tener una pantalla, tengo que darles hojitas, de qué se trata la reunión y qué es lo que yo necesito tener para ustedes. Es una reunión de seguridad, a lo mejor hasta alguna experiencia propia, ¿para qué? Para cautivarlos, para hacer que esto se le quede a la gente y crear conciencia. Vamos a hablar ahora sobre qué es lo que debe tener un buen instructor para que enganche. Y antes de entrar bien en el tema, vamos a lo que decía Angelina hace un momento acerca de qué tipo de personas somos, qué tipo de líderes somos, cómo nos comportamos. No todos nos expresamos de manera igual. No todos vemos a lo mejor a otro supervisor de nuestra compañía donde vemos que es un merolico y habla y habla y habla y habla y no para y no para y no para y la gente está como, pues, ¿qué está diciendo? Y a veces nos juzgamos y decimos, híjole, yo quisiera ser como él. Su facilidad para la voz, para hablar es increíble, pero simplemente no tenemos esos dones, pero no significa que no podemos perfeccionar lo que tenemos. Todos somos capaces de poder dar una plática, simplemente que ocupamos un poquito de más entrenamiento, a lo mejor expresarlo de manera distinta. Pero bien importante es tener conexión con las personas. Otra vez, vamos con la empatía. Es importante que nos pongamos en el lugar de las personas para poder entenderlos también, ¿verdad? Ahora, creo que a la mayoría aquí le ha pasado. ¿Cuántas veces no hemos dado una plática a cuadrillas o a personas que no entienden muy bien el español? ¿Sí les ha pasado? ¿Ok? ¿Y qué hacemos en ese momento? Cuando sabemos que la comunicación o el entrenamiento no va a llegar como queremos a la persona. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Número uno, si las personas hablan dialecto, buscamos al jefe de la cuadrilla, que es el traductor, y a ver, tú ponte a un lado de él y todo lo que diga yo, se lo dices. Ojalá que lo diga como lo decimos nosotros, ¿verdad? Quiero compartir algo que aprendí de un abogado. Parece, nomás para que entiendan que se pueden meter en un problema, no podemos decir dialecto, tiene que ser la lengua. No podemos decir, haz que hablan un dialecto. Eso no va para mí, pero gracias. Gracias. Bueno, la lengua. Entonces, es importante que el mensaje llegue como debemos llegar, pero eso es cierto, también hay personas que, por más que le digas la plática verbalmente, no van a entender hasta que te vean manualmente hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido nuestro trabajo de manera visual? A lo mejor estuvimos en una clase una hora, dos horas, y captamos mucha información, pero a lo mejor el 90% no lo entendimos, y esperamos que el maestro, el supervisor, nos lleve la línea, nos lleve al trabajo, y dice, ese es el paso número uno, dos y tres. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la manera más práctica de aprender. Pero hay gente que es más técnica. ¿Ok? Ahora, algo importante en nuestras pláticas que tenemos, y un reto bien grande, y ahorita el profe Daniel lo mencionaba, hay diferentes tipos de personas que están presentes en nuestra junta. ¿Verdad? Hay diferentes tipos de personas, y eso no lo podemos controlar, pero tenemos que saber manejar a personas, por ejemplo, el sabelotodo, ahorita lo platicábamos sobre eso, el que antes de que empieces, se para muy acá, y dice, todo lo que va a decir, ya me lo sé yo. Y había muchos de esos. Está el distraído, ¿verdad? El que, por más que le expliques, se está dando para arriba, está el del celular, ¿verdad? El negativo, también ahorita platicábamos de eso, el que todo está mal, el preguntón, ¿verdad? El que pregunta muchas veces, el enfadado, el que hablas con él, y está, aquí no va a terminar la plática, ay, qué flojera, ay, voy a ir al baño, el del baño, ¿verdad? También está aquí, el que va al baño, y que no se puede aguantar, a lo mejor tiene problemas de la vejiga, o algo, pero, qué bárbaros, el bloque está bien lejos, y el baño bien lejos, ah, dice, aquí me echo media hora, luego, luego. Y el pesimista, el pesimista es aquel que dice, otra vez la junta, y otra vez lo van a juntar, pues lo bueno que van a dar lonche, es lo bueno, pero yo no voy a escuchar, hay gente de toda, ¿verdad? Pero es importante que identifiquemos esas personas, y no enfrente de todo el grupo, pero sí, al final de la junta, identificar quiénes son, y al ratito, cuadrilla a trabajar, tú y tú, vénganse para acá, apartaditos, y de manera seria hablar con ellos, y decirles, ¿sabes qué? En esta compañía, estas son las reglas, ocupo que entiendas y respetes mi tiempo, porque soy tu supervisor, de una buena manera, ese es su primer aviso, adelante. Si se repite, simplemente se reporta, hay que documentar todo. Ok, errores comunes que hacemos, cuando capacitamos a un grupo, no saber el tema, ¿verdad? Número uno, estás parado enfrente de tu grupo de cuadrilla, y dices, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, ¿la poda? Sí, o el amarre, no, no me acuerdo. Se nota la inseguridad de la gente, luego, luego lo captan, hay gente muy inteligente, y de ahí se quiere aprovechar del mayordomo, o del supervisor. Dice, entonces ahorita le voy a decir enfrente de toda la gente, le voy a hacer ciertas preguntas, porque sé que no sabe esto, y ahí lo quieren agarrar, ¿verdad? Hay gente muy viva. No ser claro al explicar, ¿verdad? No utilizar a lo mejor un lenguaje adecuado con la gente, hay que ser muy, identificar a la cuadrilla, pero también saber las palabras que vamos a usar, para que quede todo muy claro. Recuerden que cuando hacemos juntas de tailgate de seguridad, o del calor, lo que nosotros decimos, tiene que quedar la gente muy clarita, porque ellos van a firmar un documento, donde dicen, y constan, que ellos están entendiendo lo que usted está diciendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si hay una inspección de OSHA? ¿verdad? OSHA llega, y le dice al mayordomo, o al supervisor, quiero hablar con tu cuadrilla, para ver si diste la práctica de seguridad del calor. Y dice, no, pero yo te puedo contestar las preguntas. Y el de OSHA dice, no, quiero asegurarme con la gente que lo hiciste. Entonces, se va el de OSHA, se va con la persona en la cuadrilla, y pregunta, oye, ¿te dieron tu clase? Sí, sí, me dieron la mañana. Ok, ¿cuáles son las enfermedades del calor? No, pues, ¿quién sabe? No, pero tú firmaste un papel. Sí, pero es que no se le entendió al supervisor. Entonces, no solamente es cumplir con el requisito de la firma, sino es asegurarse que ellos entendieron, por seguridad personal, lo que está diciendo. Ok. Bueno, no hacer preguntas también es un error muy grande. Asumir que todos entendieron lo que acabamos de decir ahorita. Hacer, hacerlo porque tengo que hacerlo, y no por convicción. Hay que hacer juntas de seguridad ahorita en la mañana, y de la criteria. ¿Saben que no tenemos tiempo? Firmen la hojita, llámonos. Y se van a trabajar. Y firmaron la hoja, pues, sí la firmaron, pero no saben ni qué firmaron. ¿Verdad? Ahorita en estos tiempos, tenemos que tener mucho cuidado con todo ese tipo de situaciones, porque la gente ya entiende que tiene leyes, que hay reglamentos, y pueden usarlos, así es que es mejor que estén bien informados. Solo por las firmas. Bueno, es eso. Ok, pregunta a la audiencia en general. No ocupan contestarme, solamente con voz alta pueden decir esto, ¿verdad? Dice, como supervisores, ¿de qué manera hemos adquirido más experiencia en nuestro trabajo? ¿Escuchando? ¿Quién ha aprendido escuchando? Levante la mano. Ok. ¿Viendo? ¿Quién ha aprendido viendo las cosas? Ok. ¿Quién ha aprendido haciéndolas? Ok. ¿Y todas las anteriores? Ok. Se dice que en entrenamientos de este tipo, cuando estamos en un salón, solamente el 10 o el 20% de lo que platicamos aquí se van a acordar. Ojalá que sea más. O que se acuerden de nosotros de pérdida, ¿eh? Ya. Y es ganancia. El 80% es información, el poco que no queda ahí. Pero cuando hay un entrenamiento que es físico, en el campo, visual, sube hasta un 50% la manera que la gente aprende. Ok. Ok. Entonces, si es mejor, como dicen, enseñar con el ejemplo. Ustedes ya saben que en la industria en la que nosotros trabajamos, tenemos muchos diferentes tipos de personas. No le vas a hablar de la misma manera a una cuadrilla, como le vas a hablar a un tractorista, como le vas a hablar a un supervisor, como le vas a hablar a los mayores, a los regionales, o a la gente que esté más encargada. O sea, tú tienes que saber de qué manera tienes que presentarle la información a cada uno de ellos. ¿Qué lenguaje es el que tienes que utilizar? Yo puedo traer traducido esto de una manera que suene muy bonita, muy profesional. ¿A quién se la voy a presentar? La gente con la que voy a estar hablando en ese momento, ¿entendió todo lo que yo le tenía que decir? Yo no entendía alguna de las palabras que estaban hace rato, porque pues las traduces, y la traducción yo no lo hablo así. Ustedes saben que cuando venimos aquí, hay palabras que ni entendemos. Yo digo, en el parqueadero, esa palabra ni existe, pero yo sé que me va a entender la gente cuando yo me presente con ellos. Entonces, es bien importante saber cuando estás haciendo alguna junta, alguna reunión, que conozcas a qué tipo de personas se la vas a dar. Lo importante no es que tan bonito suena, qué lenguaje tan bueno tienes. Oh, presentarles que yo estoy bien preparada para ustedes. Lo que a mí me importa es que tú, que tú y que tú salgan de esa reunión, sabiendo el mensaje que yo les quería dejar. Conoce a la audiencia. ¿De qué manera captan mejor la información? Ya hablaba Jorge ahorita y les preguntaba a ustedes, ¿de qué manera es que ustedes aprenden más? ¿Ustedes aprenden haciendo las cosas? ¿Ustedes aprenden viendo? ¿Ustedes aprenden escuchando? ¿Cuántos de nosotros no somos de los que, como buenos mexicanos, nos dan una instrucción? ¿Nos dan por escrito todo? Y dices, hijo, yo soy una de esas. Híjole, pues dice que tengo que hacer aquí este, dos, tres, que le quite acá, que le puche ahí. Yo la verdad no entendí. Entiendo si me enseñan, con los dibujitos, entiendo, puedo tener un libro, y aunque lo lea, yo no puedo entender así. No es mi estilo de aprendizaje. Todos aprendemos diferentes. Algunos lo, yo puedo nomás sentarme y escuchar, y a lo mejor salgo de ahí sabiendo hacer el trabajo perfecto. Hay gente que no. Hay gente que tiene que estar haciéndolo ellos, porque esa es la manera que pueden aprenderlo así. So, hay que conocer nosotros, y sobre todo ustedes como supervisores, como gente que están entrenando a otras personas, cómo aprende la gente a la que yo estoy entrenando. Ahorita les decía, aquí hay muchos que tienen en su título supervisor. Supervisor, mayordomo, es una cosa. Líder, es otra. Mentor, es algo diferente. Y ustedes deberían de ser mentores de esa gente. So, yo tengo que saber cómo le gusta a Jorge aprender. Porque puedo tener cinco gentes, y uno va a ser visual. Y otro le tengo que explicar. Otro le tengo que enseñar con peras y manzanas, y dos o tres veces para que se le quede la información. So, es bien importante que si ustedes van a entrenar a alguien, van a tener una reunión, aprendan de qué manera es que a ellos les gusta recibir esa información. Ese es su trabajo de ustedes en cualquier reunión a donde vayan. Adaptarse es una palabra muy importante. Adaptarse a diferentes partes, a diferentes personas, es complicado, pero no es imposible. una pregunta que quería hacerles, y también no ocupo el micrófono para esto porque no tengo mucho tiempo, pero hay ocasiones donde hay personas que nos están pidiendo ayuda para aprender cierta actividad. Y ya le explicaste una, dos, tres veces, y dices tú chihuahua, pero no entiende, ya le explico como diez veces. Esa persona ocupa más atención, más detalle. Ahora, remontémonos al pasado. ¿Quién de ustedes se acuerda cuando les dijeron por primera vez, ¿sabes qué? Va a ser mayordomo, va a ser supervisor de la compañía. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan? Me imagino que fue un día muy bueno, ¿no? Fue un día donde estaban contentos porque, con un ascenso, pues viene un poquito de dinerito, ¿verdad? Más responsabilidades, ¿verdad? Pero antes de ser un supervisor o mayordomo, me imagino que ustedes también fueron preguntones, ¿no? Fueron curiosos, ocupaban información, porque decían, yo para llegar a ser mayordomo tengo que aprender de todo. Entonces, fuimos esa persona que ahora es la que nos está pidiendo apoyo, ayuda, y probablemente esa persona, no sé, puede ser, se va a sentir agradecida con ustedes que son los maestros que están necesitando ahorita. ¿Ok? Sobre lo que Ana mencionaba, y esto lo sabemos, en cualquier tipo de industria, no todos aprendemos de la misma manera, hay que tratar de adaptarnos para enseñar a las personas, y, pues son tres tipos, de verdad, son tres tipos los que, los que hay, lo que es el, la manera visual, la manera auditiva, y el kinestético, que es la persona que aprende tocando, ¿verdad? Y, de hecho, tenemos ahí unas hojitas que las vamos a entregar al último, donde ahí especifica, está la descripción de los tres tipos, para que ustedes puedan, este, también, identificarse ustedes, y también puedan identificar a las demás personas, pero ahorita que tenemos poquito tiempo, vamos a, a, ir poquito con el estilo, a, visual, dice, prefieres mensajes que llamadas, eres un buen observador, aprendes mejor cuando el material es gráfico, o sea, con imágenes, eres capaz de memorizar, utilizando patrones, imágenes y colores, tienes mayor facilidad para recordar imágenes y videos, como la mente fotográfica, que le dicen, te cuida trabajo explicar verbalmente, o recordar información verbal, o sea, que eres más visual, y, si estás leyendo algo así, se te complica también, piensas, y almacenas la información utilizando imágenes, tienes un gusto por las artes, y tienes una gran imaginación, esas son las personas que aprenden visualmente, ¿verdad? Luego tenemos el auditivo, que dice, presta atención a lo que dice, o narra el profesor, puede estar con los ojos cerrados, y escuchándome a mí, y de esa manera vas a poder, a lo mejor aprender poquito más, a lo mejor te distrae todo esto que estás viendo aquí, de la guapura que está aquí presente, y aprendes más con el oído, ¿verdad? Eres capaz de identificar con facilidad, y recordar cambios de tono de voz, por ejemplo, si yo hablo de esta manera, muy fuerte con la gente, o de repente hablo muy bajito con la gente, esas personas, lo que hacen es, en su mente almacenan esos cambios de voz, y saben los comportamientos que tienen las personas, se te da bien los exámenes orales, y las presentaciones, eres bueno en redactar historias, y anécdotas, te gusta estudiar con música de fondo, hay gente que le gusta estudiar o analizar algo, y de repente tienes aquí a la banda de MS a un lado, que te está tocando la música, o a lo mejor caifanes o manado, o lo que te guste, depende, y el último, el kinestético, dice, te gusta aprender a través de las experiencias, como deportes, prácticas de laboratorio, juegos o construcción, eres una persona inquieta, que se mueve constantemente, para hacer una tarea, o concentrarse en una actividad, hay mucha gente que está aprendiendo, que quiere aprender más, y está hasta ansioso, que sí, sí, ya, pero explícame cómo hacerlo, explícame, no, no, espérate, tengo que llevarte paso por paso, y la gente dice, no, 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 ya quiero hacerlo, se te inquieta, que necesita, necesita tener acción, necesitas involucrarte, en lo que estás aprendiendo, de lo contrario, te cuerdas mucho, y se convierte en algo cansado, tus movimientos, son una extensión, de tus pensamientos creativos, y tienes la necesidad, de expresarte de forma corporal, como por ejemplo, que anda como medio, quiere un tiro, con una persona que anda enojado, tiene que estar haciendo, estos movimientos, porque es la manera, en que su cuerpo y mente, está reaccionando, en la situación, no quiere decir, que voy a terminar eso, sino que simplemente, es lo que hace la persona, bueno, antes de nosotros, terminar nuestra presentación, porque solo nos dieron media hora, y estamos hablando, de cómo se termina, una junta efectiva, yo les quiero decir, que cuando vengan, a este tipo de reuniones, no las tomen a la ligera, cuando los empleadores, deciden mandar a un grupo, de personas, a entrenamientos, como estos, la idea, es que ustedes, se llenen, de conocimiento, se llenen, de cosas nuevas, porque cuando salen, de aquí, nosotros queremos, que ustedes lleven eso, a la gente, que no pudo venir, cuando vengan, este tipo de presentaciones, vengan con la mente, bien abierta, vengan bien, listos, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, no importa, que diga tu gorra, no importa, que diga tu camiseta, no importa, el nombre de la compañía, yo soy una fiel, fiel creyente, de que, lo que yo aprendo, es mío, no importa, quien me lo haya dado, no importa, que él y yo, vengamos de rentería, ok, no importa, que nos hayamos traído, la mitad, porque creemos, que cuando nos bajemos, de aquí, nos aplaudan fuerte, lo importante, es que ustedes, salgan de aquí, llenos de conocimiento, y que el día, que trabajen, en donde estén hoy, o donde esté mañana, eso es de ustedes, ustedes se lo llevan, ese es el regalo, que les tiene, su empleador hoy, crezcan, aprendan, motívense, y no se queden, pensando en que, para qué, si yo ni lo uso, si les va a servir, aunque no sea, en las juntas, ahí con gente, les apuesto, que el día, que salgan, a cualquier tipo de reunión, esto que les acabamos, de decir hoy, se les va a quedar grabado, ok, y ya para terminar, gracias, tenemos aquí, seis frases, de motivación, para ustedes, que ojalá, que en un futuro, cercano, con sus cuadrillas, se les recuerden, y las pongan en práctica, pero para hacerlo interesante, ya para terminar, cada vez, que lea una frase, y que ustedes, se visualicen, en esa frase, le vamos a dar, un aplauso, a cada frase, ok, estamos de acuerdo, ok, tú eres como eres, y a nadie, te le pareces, ok, la cuestión, no es, quién va a permitírtelo, sino, quién va a ser capaz, de pararte, si o no, los dos guerreros, más poderosos, son la paciencia, y el tiempo, acuerden eso, con las cuadrillas, cada logro, comienza, con la decisión, de intentarlo, la misión, del líder, es llevar a su gente, desde donde está, hasta donde no ha llegado, y la última, dice, algunas personas, quieren que pase algo, otras sueñan, con que pase, y algunos, hacemos que suceda, muchas gracias a todos, ojalá que nos veamos, el próximo año, fue un placer, para nosotros, gracias, mucho gusto,